Buenas noches, soy Paola Guisondo. Hoy es un día triste para nosotros, porque se fue una persona enorme, de una... amorosa, una personalidad tan pura, tan buena. Bueno, como a ella siempre le gustaba escuchar como cantaba, esta no va a ser la última vez que cante para ella. En Pascuas le canté muchas canciones, sé que lo disfrutó, y le agradezco a Dios haberla conocido. Así que bueno, acá, con mi regalo que ella me dio en Pascuas, voy a cantar para Esther. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido, que no se puede apagar, ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar, donde a un niño dormido. cuando un amigo se va, se detiene en los caminos, y se empieza a revelar, el duende manso del vino. cuando un amigo se va, cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío. cuando un amigo se va, queda un terreno baldío, que quiere el tiempo llenar, con las piedras del astillo. cuando un amigo se va, se queda un árbol caído, que ya no vuelve a brotar, porque el viento lo ha vencido. cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo. vacío.